¡Está dando planes! Le lo van a decirnos su culpa, Roberto Tatia, y que siga, pero que siga la parada. Se ven comandos del yunfo, por todito al panzincán, mi copa bien escoltado, todo el tiempo han de tomar, el gente de la familia, el jurito Michoacán. No es que me haga de valiente, tampoco de pan parrón, yo solo cuido la plaza, la que el señor me encargó, porque mi pueblo me chocó, mi vida le estaré yo. Y el grito de las mujeres. Y el grito de las mujeres. Todos seguimos sus pasos, es la forma de aspirar, todo lo que me ha logrado, se ve por su guindad. Un escuadrón de la muerte, contigo siempre verán, yo no lo cargo de lujo, lo traigo para pelear, aquí nadie se nos mete, que el que se me detecerá. ¿Y dónde está aquí el grito, mi gente de Michoacán? No cometemos delitos, es detención de amosar, el cártel de la familia, se hizo para trabajar, Michoacán es nuestra casa, que nada vamos a cuidar. El dolor nunca se olvida, cuando será un familiar, que el hogar de todo lo que extraño, será su vista rival, pues fuiste mi primo hermano, y un gran hombre de verdad. Se ven comandos del yugo, por bonito a Persigán, mi copa bien escoltado, todo el tiempo han de tomar, es que dentro de la familia, del bonito Michoacán. ¡Muchas gracias! ¡Quiero aprovechar!